Música Yo hice parte en el año 93 de los alumnos infantiles de esta escuela de música acá en la Casa de la Cultura dirigida por Ramiro Acevedo y pues gracias a esa proyección que me dio la Casa de la Cultura pues mi trayectoria musical ha sido bastante interesante a partir de ahí pues me enfoqué en estudiar música durante toda mi vida he estudiado, estudié música en la Universidad Nacional, estudié composición luego tuve bastante énfasis en el piano he trabajado en muchas orquestas reconocidas a nivel nacional como por ejemplo Lavillos Caracas Boy, Los Ocho de Colombia, Orquesta Matecaña todo eso se hizo a raíz de una escuela que se formó acá de niños en esa época así como yo hay muchos compañeros que han estado digamos en varias orquestas varias agrupaciones musicales conocidas, reconocidas a nivel nacional e internacional y pues bueno ahorita estoy acá de nuevo visitando la escuela con la que yo crecí, en la que yo nací invito a todos los niños del municipio de Florida Blanca a que se hagan partícipe de esta escuela es gratis, hay muchas posibilidades para aprender hay piano, hay guitarra, hay banda marcial, hay percusión, vallenata hay muchas, muchas formas, depende del estilo de música que te guste, del instrumento que te guste entonces los invito para que vengan y aprovechen esta oportunidad porque realmente es algo que proyecta digamos la posibilidad de que tú seas un buen músico cuando seas adulto y y y y y y y